¡Feliz día! ¡Ay, qué pedotudo! ¿De qué? De la mamá. ¡Qué tarada! ¡Sí, es el antísimo! ¡La verdad, el programa! Dale. Vamos a poner para que se mueva el gordito. Sí, se mueve. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, llegamos al final de este programa y no paro de sorprenderme, porque si yo les digo que esto es trabajar, ustedes se van a reír mucho, porque nosotros nos divertimos, la pasamos re bien. Y encima me sorprenden con estas cosas. Mauro, gracias, porque me atiende y me cuida, como si, no sé, tuviera algo que ver con todo esto. Y la verdad que puede tener algo que ver. Será el tío, el tío, no sé, el que lo va a filmar desde, nada, desde que era un porotito así de chiquito. Para que después, en un futuro, ya vengamos con este baby en brazo. Bueno, muchas gracias, Mauro. Es un placer hacer este programa con vos. La pasamos bárbaro. Y bueno, y a todos ustedes, ya aproximándonos al Día de la Madre, agazaje mucho a sus mamás. Si tienes una esposa a la cual le hiciste muchísimos hijos, o uno, o dos, o los que sean. Bueno, es una de las cosas más maravillosas que nos toca vivir como mujeres. Así que a todas las mamás, felices en su día, felices todos los días. Creo que el Día de la Madre dura los 365 días del año. Pero bueno, hoy tienen la excusa para agazajarnos y tratarnos como reina. Quiero agradecer a las chicas de María Guadalupe, como siempre, por encontrar siempre el look perfecto para mí. Tenga panza o no, siempre lo encontramos ahí. San Martín 181, Silvia, Mariana, Sonia también. Están siempre del cañón para ofrecerte lo más nuevo en la temporada, en esta 2016 todavía. Amara Giraudo, perruquerías, desde el sector M. Tienen que venir a conocerla. Amara es una genia. Bueno, en este caso, yo quería aclarar un poquito mi pelo, tapar algunas cosas que aparecen con la edad. Y bueno, también un poco, bueno, sentirme a la moda y eso. Así que podés venir a charlar con Mara, decir, quiero hacerme lo que se hizo Sole o lo que quiero parecerme a tal. O si no, bueno, combinar juntas el nuevo look para que vos tengas en esta nueva temporada, en esta que viene. El calorcito da ganas de renovarse. Vos lo podés hacer también. A Espacio Sector M, que nos abre las puertas de este lugar. ¿Quién será la que organiza? La directora de este lugar. Un saludo también para ella. Bueno, a toda la producción de Waycap TV, bueno, por tratarme también, por cuidarme tanto. Y a ustedes, por hacerme el aguante cada uno de estos días, cada uno de estos programas, mes 10 del año, ya nos estamos acercando a las fiestas, a los festejos y qué increíble cómo huele el tiempo. Vos no tomás de ahí que en 7 días te volvés a encontrar conmigo acá en Waycap TV. Chao.